Adrián Suárez nos dice Dije, mirá que bien esta gente son estrictos son puntuales son terribles, quedate tranquilo le digo, yo voy a llegar con Diego nunca sabía si llegaba era las 12, yo le tenía que decir que era las 12 el día anterior para llegar a Orani Diego tenía en ese momento la manía del valero el valero, andaba con un valero el valero, el valero ese palito que vos embocás le decimos para los jóvenes que por ahí no lo conocen y Diego iba 1301, 1301 no erraba entonces yo le decía roguemos que erre porque este entra a reunión con el valero entonces dice como si, si, no, por favor ¿sabes quien está? el tipo que vive no me importa yo entro con el valero estaba a 10 metros tenía eso Diego que no sé que tenía Superman en la serie que tenía esta edición bueno le digo ¿entra con el valero? o no entra entro y dice contame vos seguime la cuenta o sea entramos a una reunión donde estaban tres personajes blanco el socio de Suar Adrián Suar no sé por qué motivo estaba Julián Weiss sentado por eso te lo pueden ratificar ellos 1401 1401 entramos seguí muy buen día aquí estamos les agradezco que hayan venido ¿cuántas van? 1411 bueno estoy llevando la cuenta si no la pierdas quiero decirles que que estoy contento que están acá porque han decidido hacer una película de mi vida yo les súper agradezco sé que ayer estuvieron en Fiorito ¿cuántas van? Guille 1423 y seguíamos bueno ya está el resumen es este en ese lugar que estuvieron yo nací me pegaron una patada en el culo y me mandaron a la cima del mundo cuando llegué no había nadie miré para un lado miré para el otro no había nadie pero pensé voy a la biblioteca agarro un libro y veo cima del mundo ¿para qué lado? ¿cuántas van? 1441 porque no erraba hablaba y no erraba la cosa en que dijo bueno no había bibliografía agarré para el lugar que creí que era mi camino tan mal no me fue lo dejo con mi amigo y representante Guillermo cierren todo con él y así se fue ¿cuántas van? 1454 y ahí se dio la cuenta de G entonces esa frase de tantas que tiene la pelota no se mancha se le escapó la tortuga tendríamos que estar desde esta hora hasta mañana a mañana para que te cuentes el 10% de las historias vividas como esta pero ese era el resumen desde un lugar de Buenos Aires humilde fue a la cima del mundo ya se como bien dijo ¿cuál es el 10%?